Hubo mucho calor, más demanda de energía eléctrica, tuvimos fallas en tres días, pero se generaron cuatro mil doscientas cincuenta y un notas, cuatro mil doscientas cincuenta y un notas, cero notas a favor, uno por ciento objetivas o informativas no tendenciosas y 99 por ciento en contra. Esto es más que ilustrativo del papel de los medios, de la función de los medios. Sí hacen falta muchas cosas por hacer, de ahí que esté yo contento, muy contento, porque se le va a dar continuidad a la transformación.